En realidad el libro es una biografía de un círculo, o casi diría yo de dos círculos. El círculo de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, que dirige Ricardo, y el círculo, un círculo más chico, que era el círculo de un círculo norteamericano, estadounidense, como de aliados de ellos que al principio los conocieron cuando estaban en la cárcel. Hay una biografía de Ricardo, pero es como una especie de subproducto. No era la meta del libro, no es la meta del libro hacer una biografía de Ricardo Flores Magón, sino hacer una biografía de una historia de cooperación en realidad. Es un libro sobre cooperación, también sobre traición y sobre exilio. Ricardo Flores Magón, visto desde muy diversas aristas, partiendo de la dinámica familiar, de esa vida a salto de mata que los llevó de la cárcel al exilio en Estados Unidos, desde donde continuaron su militancia anarquista y su lucha por la causa mexicana, como la nombraban. Muy pasional, muy llena de vida y de política y de amores y de rencores y de odios y todo eso. Un momento histórico en el que se gestaron luchas como la sindical, laboral e incluso estudiantil. Como eran muy grupos muy infiltrados, la importancia y la confianza era mayúscula, vital, vital incluso políticamente, pero también no se restringe eso a la política, se convierte también en una manera de ser, una manera de vivir. Y entonces ves amores, por ejemplo, amores pasionales o amistades así, que son muy difíciles de encontrar parecidas, por ejemplo, en el villismo o el carrancismo. Todo ello abarca la investigación del historiador y antropólogo Claudio Lomnitz en el libro El regreso del camarada Ricardo Flores Magón, publicado por Editorial ERA. Las cerca de 100 fotografías que acompañan el texto y que son uno de los múltiples hallazgos de este libro provienen de archivos como la Casa del Aguisote, proyecto de Diego Flores Magón, bisnieto de Enrique, cuyo propósito es preservar la casa en donde se imprimía el periódico El hijo del Aguisote, que hoy funciona como centro cultural. Noticias 22, Alejandra Flores.